Hola, buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Un plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en los accesos de la Cámara de Diputados provocó roces entre legisladores, el panista Héctor Jaime Ramírez y Sergio Mayer Bretón, a quien llamó cabrón. La CENTE mantuvo bloqueados los accesos al Palacio Legislativo por poco más de nueve horas, en donde el diputado por Morena, Sergio Mayer, negoció la salida de varios menores que se encontraban en guardería y poco después de las mujeres. Fue entonces que el diputado panista por Guanajuato, Héctor Jaime Ramírez Barba, ansioso por salir, le exigió a Mayer que les hiciera saber a qué hora les permitirían abandonar las instalaciones a las personas restantes en el edificio, levantando el tono y llamándole cabrón. El incidente no pasó a mayores, pues otros legisladores retiraron al diputado Héctor Jaime del Sitio. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. De recortar los 8 mil millones de pesos que recibe Guanajuato para Salud, no tiene sentido seguir dentro del Pacto Federal. Así amenazó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Y es que tal y como lo dijo ayer miércoles, el sistema de salud opera con 13 mil millones de pesos, de los cuales 8 mil millones provienen de la Federación, mientras que 5 son del Estado. Esta mañana arrancó la construcción del puente vial que se ubicará sobre el libiamiento en el cruce con Telles Cruces. Su construcción costará 298 millones de pesos. La obra forma parte de los proyectos aprobados por el Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y tendrá una duración de 10 meses. El mandatario estatal Diego Sinue Rodríguez Vallejo destacó la realización de la obra con recurso del impuesto sobre la nómina. Incluso pidió que la publicidad de la obra informe de dónde viene el dinero. El gobernador también aprovechó el evento para reiterar la falta de 8 mil millones de recurso federal. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Quédate pendiente de todo el contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.